Ey, yo voy pa' allá ahora, yo voy pa' allá ahora, tranquilo, porque a mí lo que me gusta son los cuartos, eh. Cojo el celular, ya que me levanto, pa' ver si la vida me tiene un santo. Niño. Declaro de mí que yo no me tranco, yo voy pa' la calle a buscar los cuartos. Cojo el celular, ya que me levanto, pa' ver si la vida me tiene un santo. Declaro de mí que yo no me tranco, yo voy pa' la calle a buscar los cuartos. Hay gander que tiene su vida esperando que Dios le dé un santo. Que tienen el valor, pero no saben buscar cuartos. Otros tienen los santos, pero no el valor. Y otros tienen el valor los santos y buscar los cuartos. Valor, yo pido, déjame levanto. Alguien que aparezca el más culto, no ponerme bruto. En mi mente estoy claro de qué ejecuto. Pero si ronco en la vuelta, puedo poner mi familia de luto. Calculo cada minuto antes de actuar. Mi mente igual que un reloj suizo nuevo, no puede fallar. La agresividad la deja atrás, actúo pacientemente. Inteligente más que delincuente, nada más me computo. Ya que nadie me hable de que tú un motor, ni de atrás con un señor. Que tengo una pensión domiciliaria, tampoco del tipo del colmadón. Que no llega ni un millón, clavado y le diólo a la secretaria. No sé si tú me entiendes, pero no ando adivinando. Paso el día maquinando y jugando con la Glo. Escuchando el club de un reloj que no se detiene. Yo sé lo que viene, pero aún así tengo que moverme. Tengo el celular ya que me levanto, pa' ver si la vida me tiene un santo. Declaro de mí que yo no me tranco. Yo voy pa' la calle a buscar los cuartos. Yo voy pa' la calle a buscar los cuartos. Yo voy pa' la calle a buscar los cuartos. Yo voy pa' la calle a buscar los cuartos. Mis ojos, yo entro hasta solo, sé verdad que hay dinero. Si es de adentro, el que da el santo hay que amarrarlo primero. Se le da la luz, el peine se le va a ser entero. Que coja monte y no que venda un compañero. En el círculo de pera, yo sé de lo que te hablo. Total, cualquier ratón hace un huidero. Yo tengo planes gigantes, no ando atrás de las monedas del pandero. Si me monto es porque hay más de 5-0, el que se duerme yo lo atiendo. Yo mismo le pongo el suero, de paso entro y le entiendo el mosquitero. Eso es frenando, ya no puedo hacer matollo. Tengo que socializarme con los gringos pa' poder salir del hoyo. Aparte, yo tengo un millón en el cuello. Me futre con los mismos que se futre el quejo sea. Mi nadie me ha firmeo, yo mismo organicé mi sello. Estos palomos, los que están en para, yo doy más notas que ellos. Alante de mí se ven tan guayos, tienen un guille de Pablo. Mis socios, ustedes nunca han visto al diablo. No han visto una pieza, no saben ni cuándo trae una onta. Son quileros y nunca han visto un kilo entero. Con el celular ya que me levanto. A ver si la vida me tiene un santo. Es claro de mí que yo no me tranco. Yo voy pa' la calle a buscar los cuartos. Con el celular ya que me levanto. A ver si la vida me tiene un santo. Es claro de mí que yo no me tranco. Yo voy pa' la calle a buscar los cuartos. Él es café, niño. Que lo que guau guau guau. Nata récord produciendo. Tengo agua pa'l mundo entero. Hablamos ahora, niño. El mono Coblan. El Braille 27. BC White. Que lo que, mayo. Que lo que, que lo que guau guau. El peño. Para. Mela. Hablamos ahora. Con un movimiento y algo. Déjame contarte una cosa. Ganaron los blanquitos en el Soberano. ¡Gracias! ¡Gracias!